Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, episodio aproximadamente número 21. Estamos en la saga del Monstruo Buu, la última saga. A partir de ahí, cuando completemos la historia, empezaremos a realizar los directos completando cositas secundarias. Por eso es muy importante que me sigáis en redes sociales, Instagram y Twitter, que son dos, lo tenéis en la descripción, y activéis la campanita y os suscribáis en este canal para más contenido de Dragon Ball Z Kakarot. Actualmente Vegetta se ha sacrificado, Goku está por aquí, Goten y Trunks acaban de ser librados de la destrucción del señor Buu, y bueno, Goku sigue muerto, pero está en la tierra. Tenía 24 horas de máximo para el torneo, pero yo creo que le han dado un poco más de tiempo, ¿no? Creo yo, ¿eh? Ojo, cuidado. Como siempre, los textos los vamos a pasar, ya miraremos... Me encanta este juego. Para pasar, siempre lo digo, para pasar el buen rato con Dragon Ball y demás, este juego me encanta, este juego es superior, es brutal, es espectacular este juego. Me parece realmente increíble, y una obra de arte, Dragon Ball Z Kakarot, para disfrutarlo con todo el mundo, todos los fans de Dragon Ball. Esto sí que lo vamos a ver, no lo vamos a pasar, los textos sí, ya los completaréis vosotros. No se lo creen, no se lo cree ni él que ha vuelto. Bueno, que esperen que lo haré, Master Ball Z Kakarot. ¿Qué es lo que ha habido? ¡Kai...Kai your Shino! ¡Kai your Shino! ¡Kai your Shino! ¡Gracias! Gohan-san está hecho polvo también, o sea, hay que tener cuidado con Gohan-san porque está hechito polvo vale, se llevan a Gohan-san al planeta de los Kaioshin, vale, aquí ya sabéis que Gohan va a aprender a sacar la espada Z y a conseguir un poder realmente espectacular, esperemos verlo en este vídeo, ese poder, esperemos ver esa fase, esa transformación que nos va a gustar mucho y nos va a parecer espectacular tenemos aquí a Gohan en plan Kaioshin-do, vamos a coger un poquito de energía y nos vamos a ir a la espada Z, vale, directamente, ya sabéis que estamos aquí completando la historia vamos allá ojo cuidado, eh Super Saiyan, no va a sacar la espada en este intento, creo pues la ha sacado esto es algo resumido, en la serie no pasaba tan rápido, es algo un poquito resumido en la serie pasaba un poquito más lento, un poquito más lento a mí muchas veces me habéis preguntado cuál es la saga mía preferida de Dragon Ball, para mí sin duda mi saga preferida de Dragon Ball es la saga del Monstro Boo por toda la cantidad de cositas que tiene realmente interesantes pero si tenemos que elegir entre un enemigo de la saga del Monstro Boo pequeño Boo, para mí es realmente espectacular y si tenemos que destacar a alguien por supuesto Vegetto yo destacaría a Gohan Místico si, si, se ha desmayado Baby, di no te pases Majinbo Majinbo chau ¿Puedo verlo? ¿Tú también? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En realidad, hoy estamos buscando tres personas que están buscando. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Madre mía, Babidi, tío! ¡No seas así de malo, por favor! ¡¿Qué te hemos hecho?! ¡Al adiós a la ciudad! Maldito Babidi Maldito Babidi Maldito Babidi ¿Quiénes han matado a Vegeta y a Gohan? No hay que dar un maldito. Yo voy a ir. ¡No! Si tú no te has matado, ¿quién te va a dar a Trunks y a Goten a Fuse? No puede ir, Piccolo. ¡Cocuicia, basta! Vale, pues ahora van a hacer la fusión. ¡Madre mía, qué pesados, eh! ¡Qué pesados! Venga, va, la fusión. A por la fusión, ¿eh, gente? Ahora una pantalla de carga, una pantallita de carga, ya veréis. ¿Veis? Babidi, acompañado por el monstruo Buu, declara su intención de destruir la Tierra. Son Gohan en el mundo de Kaioshin y son Goten y Trunks en la Tierra. Empiezan a prepararse para luchar contra el poderoso monstruo. Goten y Trunks necesitan la fusión, mientras que Gohan va con la espada Z y todo eso. Va intentando conseguir cositas realmente espectaculares. Bueno, vamos a ver cómo nos sale esto. Yo quiero que nos salga bien, realmente. Pero vamos a ver, porque todo depende de... El poder y los niveles, ¿eh? Aquí está Goku. Va a distraer al señor Buu. Estamos al 157. Vale, por primera vez vamos a ver el Super Saiyan 3, gente. Que es realmente increíble. Goku va a ganar un poquito de tiempo. Y vamos a ver el Super Saiyan 3. Espero que de esto haya escena. Espero que de esto haya escena. Este es el Super Saiyan de nivel 1. ¡Ojo, eh! Super Saiyan de nivel 1. Vamos ahora al Super Saiyan de nivel 2. Super Saiyan 2. Y ahora presento una de mis mejores, mis transformaciones preferidas de Goku. Ahí vamos, ¿eh? Con el Super Saiyan 3. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Super Saiyan 3. Aquí te parto los muebles, ¿eh? Me encanta esa transformación. A mí de pequeño me encantaba. Tu cara da miedo, pero es bueno tener miedo. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Venga. Te parto los muebles, ¿eh, Bu? Te parto los muebles, Bu. Pa' tu casa. Goku en Super Saiyan 3 es indestructible. A mí me gusta. Está bien el Super Saiyan God y el Super Saiyan Blue, pero el Super Saiyan 3, lo que da el Super Saiyan 3, lo que otorga el Super Saiyan 3, me parece, gente, espectacular. Y ojo, que a lo mejor subimos de nivel y todo. Espectacular. Espectacular. Lo mata. Fuera. Lo ha matado. Lo ha matado, gente. Ha matado a Babidi. Esto en la serie no nos lo esperamos nadie, pero sucedió. Y como sucedió, pues se cuenta en Dragon Ball Z a Kakarot. Babidi ha fallecido. Y la fusión creo que tiene que estar ya, ¿no? Debería de estar ya la fusión. La voz de Trunks me parece un poco extraña. Yo lo veía en castellano, ¿eh? Yo lo veía en castellano. Venga, va, fusionaros. ¡Venga, va, fusionaros! Ya, eso es lo que saco. ¡Venga, va con la pantalla. Y ya, va. Yo lo veía en castellano. Hay más. Hay más. Hay más. Pico lo está alucinando. Pico lo está alucinando. A ver. Yo quiero ver esa fusión, ¿eh? Quiero ver esa fusión, gente. No, Goku, no te vayas. ¡Sangiku! 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 Ojo, cuidado, ¿eh? Es que ha perdido a su marido y a su hijo Chichi, o sea... ¡Dale un abrazo! ¡Maldita la muerte! Madre mía... ¡Hala! ¡No os lo hagas! ¡Vamos a llevar más de nuevo! ¡No os lo compras en la vida! ¡No os lo leo! ¡No lo creen nada más! Son Goku. Mirai-ba-ori-ge-memoru. Son Goku-u-e-mirai-ba. Me encanta. Bueno, gente, pues aquí estamos para pelear contra Monster Boom. Para completar el Monster Boom, Son Goku se transforma en Super Saiyan 3, pero la transformación resulta muy exigente y se ve obligado a volver al más allá, dejando el futuro de la tierra en las manos de los seres que aún están vivos. No está Vegeta, ¿eh? No está el kit de Vegeta, de Gohan. Algo le ha molestado a Son Goku. Son Goku ha visto algo ahí raro que dices, ¡Ostras! Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque Goku... Goku tiene las cosas claritas, ¿eh? Super Saiyan 3 de Goku desbloqueada. Vale, vamos a ver qué nos cuentan. La ropa de los Kaioshin, Goku. Respeto. Es una historia larga. Y Gohan está vivo, ¿eh? La espada Z, efectivamente. Se la ha cargado. Se la ha cargado la espada. Se la ha cargado. Pues bueno, Saiyans, vamos a dejar el episodio aquí. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, para no perderos ningún directo de Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch. Y por supuesto, seguidme en redes sociales, Instagram y Twitter. Os agradecería muchísimo que me siguieseis como estáis haciendo durante todo este tiempo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!